Música 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 ¡Venga! ¡Vale, gracias! ¡Voy! ¡Adelante! ¡Hey, hey, hey! ¡No, ya, ya, ya! ¡Exhala, va muy bonito! ¡No, ya, ya, ya! ¡Eres del fondo despacera! ¡Eres que se va a echar agua! ¡Se le va a la ropa de más! ¡Girá, pata, pata, pata! ¡Ah, de ser y de esa la luz! ¡Ah, de regreso a toda la broma! ¡Y de esa la voz que se va! ¡Y el mundo de las mujeres!